¡Suscríbete y activa notificaciones! Los típicos días que siempre caen allí, aquí, en todas partes, de esos calores tremendos, donde no tienes un árbol donde coger y pelear un poquito de sombra, eso también, pero haciendo muchas risas. Sí, sí, sí. Muy divertido. Muy divertido. Muy buena química, ¿no?, entre el elenco. Siempre nos hemos llevado súper bien y ha sido muy fácil, muy fluido todo. Y si os preguntáis, ¿con qué momento os quedaríais? ¿Cuál sería? ¿De la pelín? Yo en la boda. Ay, sí, muy bonito. Yo en la boda lo pasé muy bien. La boda, el baile también fue... Fue dura, ¿eh? Fue dura la boda porque era... Vale. Claro, hay cien figurantes, tal... Fue dura porque eran horas y horas. Pero qué bonito. Pero qué bonito. Ahora lo ves ahí reflejado y dices... Qué bonito. Y el barco también, el barcón, que estábamos un poco en mareo. ¡Uuuh! ¡Qué banca no! Yo lo recuerdo súper divertido, bueno, y en la barca, en la patera... Eso sí. Eso sí. La salida de la patera. La patera lo mejor. El desembarco con esa Carmen, por favor. No me he reído más en mi vida con Carmen, vamos. Es que luego no se aprecia todo lo que nos reímos. O sea, cayéndonos, saliendo de la patera. ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? No, no, no. Bueno, bueno, y la niebla, que esto no lo hemos comentado, la niebla que nos tocó vivir. ¿No os acordáis? No me acuerdo. La calima esta que hubo en la playa. ¡Ah, sí! Que parecía que estábamos en Marte. De repente era el desierto. Naranja. Naranja todo y no podíamos rodar. Sí, sí. Y horas esperando, en plan, así, tirábamos durmiendo. No se veía el agua. Pero ese era, pues, en Tandes, por... ¿Eso era justo en San Vicente de la Barquera? Sí. Sí, 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 sí. Qué dolor de cabeza, es verdad. Pero muy, muy, muy guay. O sea, el hecho de rodar ahí se nos hizo difícil por eso, porque dependíamos del clima. Pero sí que estuvimos un par de horas esperando. ¡Calla, calla! ¡Qué fenomeno! Luego nos íbamos a la terroza. Vengo a comer unos hamburiños. Venga, zamburiños. Las rabas, qué ricas las rabas. Fue un día estupendo, una comida riquísima y una compañía fabulosa. Es que ya está. La verdad es que no hay queja, ¿eh? Oye, me encanta. Así deberían ser todos los rodajes. Ojalá. 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 Y qué destacarías de vuestros personajes? Me empiezo por ti, Germán. Me encanta la energía de Hamida, ¿no? Está rodeada de hombres. Sus primos, el padre y tal. Pero ella tiene mucha fuerza. Quizás al haberse criado con hombres y tal. Pero no por ello se hizo pequeña ni decisa ni nada. Es una niña que tiene mucha seguridad en sí misma y muchas ganas de conocer el mundo, de viajar, de trabajar, ¿no? Es una chica con mucha ansia de conocer. Carmen es una mujer que siempre ha vivido en su zona de confort, en Santander, con una vida súper burguesa y no quiere salir de ahí, ni quiere conocer nada, ni le interesa absolutamente nada, hasta que se ve en una situación en la que tiene que romper. Y bueno, la que parecía que era tan cerrada, resulta que al final es la que va abriendo camino por todos lados y la que lo lleva mejor. Total. No todo el cambio que se le está poniendo delante. Y lo lleva bien y trabaja con todo. Bien. Para mí es mi personaje favorito. Podría ser. Con casi todo. Con casi todo. Con casi todo. Con casi todos. Sí. Inayasir es el primo de Hamida y yo creo que es el primo más espabilado, por así decirlo. Es como más jovencito, pero sí, está más espabilado porque habla español y tiene la ventaja de su familia de que él sabe un poco más de español y se puede defender más con la familia que se viene. Entonces, también creo que es gracioso, sale, busca un poco el humor también. Ahí se parece a mí y poco más. O sea, es el traductor también es lo que te digo. O sea, traducer. Vale, pero ahí tengo una queja. Como traductor, a ver si se inventa un poquito, ¿no? Sí. Ah, lo he visto, ya. Vale, vos. Exacto. Es como que si queremos conseguir que se case con ella, bueno, claro, estoy aquí con... Pues yo tengo que hacer un poquito de artimaña, ¿sabes, Fabio? Porque todas las veces se inventan las cosas y es como, vale, mira, ya eres esto, ya eres esto. Sí. Ahora vamos a usar el juego, ¿vale? Sí, claro. La pizarra. Ese es el juego de verdadero o falso, ¿vale? Voy a empezar con algo de María, ¿ok? Para vosotros. Sí. Tú, María, respondes cuando vean la pizarra. Vale, yo no conozco. ¿Vale? ¿Cómo se llama? ¿Verdadero o falso? María se formó como actriz en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. ¿Ya? Falta ahí. Ah, ¿ya la tienes? Sí. Vale. A ver, mira, tiramos las pizarritas a la vez. ¿Falso? A ver qué veis. Falso. También una vez. María es falso. Sí, estudié en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Ok, gracias a Dios. Así que sí, aquí tengo que ir a pillar. Sí, sí. Tienes que estar muy atentos, ¿vale? Mini punto para cada uno. Para Elena, muy bien. Para Hansa. Ahora vamos con nada de Hansa para vosotras. Vamos a sacar el poke. ¿Verdadero o falso? ¿Se hizo viral por su vídeo... Oye, ¿cómo vas? ¿Verdadero? Perdonad, ¿de quién estamos hablando? De Hansa. Ah, Hansa. Vale. Que se hizo viral con un vídeo que se titula Oye, ¿cómo vas? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No, falso, no sé. Oye, ¿cómo vas? ¿De qué? Ah, Dios mío, ¿cómo hace tantos vídeos? ¿Cómo pasa? Veme, doctor. Yo solo sé decir que te pasas. No hay un vídeo de Oye, ¿cómo vas? No hay... Claro. Eh, pero ha estado bien, eh. Ha estado... Sí, yo sé... Seguro que escribí eso. Ojalá, tendría que cambiar. Ya te había dicho. No te ha dado tu mamita de reojillo, ha dicho, ¿verdad? ¿Eh? No había creído. Tú hazme aquí. Te lo pongo aquí, ¿sabes? El pequeñito, el pequeñito, para que yo vea. Ahora vamos con algo de Elena. Vale, mira. ¿Verdadero o falso? La primera película en la que trabajó se llamaba Fuego Eterno. ¿La tenéis? Mierda, no, espera. Sí. ¡No! Sí la tienes. Sí la tenía puesta, sí. La tenía puesta, sí. Sí. ¡Bien! Hola. Ella se lo pone también. Me sonaba Fuego Eterno, así que. Qué bueno. Segunda ronda. Qué bueno. Volvemos con algo de María. Vale. ¿Verdadero o falso? Su debilidad es el chocolate. María, ¿habéis puesto verdadero? ¿Verdadero? Pues no. Soy más de un buen plato de lentejas. Más que de chocolate. Sí. Sí. El chocolate también. Pero no es la única... Pero no es mi debilidad. No, no es mi debilidad. Debilidad. Vale, bueno, bueno. Un platito de jamón o de queso creo que es. Oh. Mira, si os conocéis ya no se sabe lo de mí. Sí, está bien, está bien. Vamos con Eva de Canva. Vamos con Eva de Canva. La primera serie en televisión de Canva fue en El Príncipe. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Qué escribes ahí? No, estoy escribiendo así de... ¿Te has dicho que me chives? Ah, sí. No, no te he dicho. Sí, verdadero. Sí, sí. Sí, sí. Sí, eso te lo sabes. Bueno, ¿y la tuya fue también la primera o no? Y fue mi primera también. Ella también. Ella también es tú, ¿verdad? Sí, no sé. Que pongas en pequeñito porque yo veo. Ya, ya, ya. Estoy en pequeñito. ¿Qué está escribiendo? Este tiene que ser la chiva así en pequeñito. No, ¿qué está? Sí, yo la veo, Elena. Estaba ahí. Era de las que hacía chuletas ahí. Un placer. Yo sí. Y volvemos. La última ronda, chicos, ¿ah? Ya sabéis cómo va de puntos, ¿no? Estáis llevando los puntos. Ah. Ah, yo no controlo. Yo tampoco. No sé. No, hemos venido a jugar. Vale. Voy a ganar. Algo de María. ¿Verdadero o falso? Su signo del zodíaco es Sagitario. Guau. Qué heriputa idea. No sé nada de horóscopos. Hombre. O sí, venga. Lo año ahora. Yo qué sé. No. María. ¿Cumple año ahora? Es que no sé cuándo. Cumple año 31 de diciembre y es el Capricornio. Ah. Ah, pues yo es que no sé qué es, ¿qué? Ya, yo tampoco. Yo tampoco, la verdad. Pero sé que es el Capricornio. Ella sabe que es Capricornio. Sí. Vale, pues nada más. Sí, por favor. Algo de Hans. ¿Verdadero o falso? ¿Es aléxico a los lácteos? Es que. No, 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 no. ¿Es que? Es que es verdadero. Es que mira lo que escribe. Es que me hace así un culo. Es que es verdadero, es que no sé qué ha hecho. No, 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 no. No, no. Es verdadero. Es. Verdadero. No, no, no. Es que me hace así un culo. Soy eléjico al jamón Solamente Perdóname porque no sé por qué Si queréis que voy a poner el F Y la última Verdadero o falso Se hizo con dos premios Gracias a su papel en Patria ¿Verdadero o falso? Dos Todo lo que sea Y premios seguro porque es buenísimo No sé Pues es falso Tuvo cuatro premios El premio Feroz, el premio Mini Y el premio Platino ¿Y cómo son? Más o menos Ella se lo sabe Ella ha puesto verdadero Las cosas como son Muchas gracias Bien divertido Bueno, vemos todos el 1 de diciembre En todos los cines de España Para echar unas risas Y qué mejor que acompañado de tu familia en Navidad Ocho No os la perdáis En cines 1 de diciembre ¡Suscríbete al canal!